Muy buenas noches a todos, en efecto Alison estuvimos el día sábado en el conjunto Gibraltar en conjunto con los recuperadores realizando una jornada informativa para que los usuarios saquen los residuos de manera separada y con esto apoyar a la cooperativa de recuperadores y también como en parte fortalecer la labor que ellos han venido haciendo en el municipio. ¿Qué otras actividades vienen por parte de Servigilinales para fortalecer los diferentes espacios en facultativa? Alison, nosotros tenemos proyectadas una serie de actividades para implementar acá en el municipio de Facatativa a todas las poblaciones, tenemos talleres, charlas de manejo de residuos, puerta a puerta, muy importante que es la forma más sensata y directa de llegarle a los usuarios, pero también tenemos proyectada otra serie de actividades con respecto al manejo de los residuos de las excretas de las mascotas, porque acá tenemos el gran inconveniente que la comunidad saca a los perritos a pasear y tenemos que ser algo conscientes. Si nosotros queremos a nuestras mascotas, también queremos los espacios limpios para los demás. Entonces también motivamos ese tipo de actividades, no solamente nos enfocamos a la separación, a la reducción de residuos, sino también a otro tipo de aspectos más importantes de impacto ambiental, como son las heces fecales de las mascotas. De otra parte, también fortalecemos a la comunidad para que se hagan talleres o sensibilización puerta a puerta para sacar las basuras el día que corresponde. Esto es muy importante porque hemos localizado algunos focos de contaminación, como en separadores, esquinas, lotes. Entonces es importante que la comunidad también se una a esa dinámica de cultura del aseo. Si el camión de la basura pasa en unas frecuencias acordadas, es importante que todos estemos como en esa onda, en esa sincronía y saquemos los residuos un poco antes de que pase el vehículo recolector. Pero también es importante que separemos nuestros residuos. Entonces lo que nosotros hacemos en la parte residencial es, sabemos que la gente no va a comprar las bolsas de los tres colores o cuatro colores, porque realmente eso es un costo que no, todo el mundo puede asumir. Y realmente nadie alcanza a hacer eso, pero sí es muy importante que separemos, digamos, con bolsas de distinto color, que la gente sepa, los recuperadores sepan, cuál es el material recuperado. Entonces la dinámica consiste en la bolsa clarita, todo lo que es material reciclable, como el cartón, el plástico, el vidrio, en excelentes condiciones. Y en la otra bolsa, la negrita o la oscurita, puede ser todos los residuos ordinarios, que es lo que finalmente se lleva la empresa de aseo. ¿Cuál es el mensaje claro que quiere dejar ser bi-generales a todos los facatativos? Que se unan a la cultura del aseo, a la cultura del reciclaje. Tenemos que ser un municipio que también se exija a sí mismo. Si nosotros como ciudadanos exigimos ciertas cosas, es importante que como ciudadanos cumplamos con algunos deberes que no son tampoco muchos. Que tengamos las calles de facatativa limpias y aseadas, porque así es que debe ser. Vienen las personas acá a visitarnos y pues realmente es bastante penoso mostrar calles en mal estado, pues con contaminación. Es importante que nos acojamos a estas buenas prácticas, porque no solamente generamos espacios limpios para los demás, sino también para nosotros mismos. Nosotros salimos a caminar con nuestros hijos, con nuestra mascota, con nuestro esposo, con nuestros hermanos. Entonces también es bonito que vean las calles en perfectas condiciones de aseo.